que tal mi gente esta vez nos tocó venidor lo podemos ver como cultura lo podemos ver como ocio lo podemos ver como unas vacaciones lo podemos ver de la manera que queramos siempre venidor es una de las mejores opciones para que la gente venga a pasar unos días fenomenales venidor con darwin in the house venidor está lleno de terrazas en la calle en plena carretera mira esta esto se ve solamente en venidor comer aquí en venidor es baratísimo tres platos 10 euros estamos aquí en venidor qué bonito ese temporada alta esto sería a tope genial lo que tiene venidor es que aquí consigues una fiesta cualquier día del año estamos temporada baja y mira a tope venidor es una ciudad donde encontramos de todo un poco gente de toda la nacionalidad es gente divertida gente mayor gente joven si alguna vez tienes la oportunidad de venir vente vaga vente vaga vente vaga party time después de tanto calor a pesar de que estamos en temporada baja estamos en primavera un buen helado porque no vamos a comer un helado y qué mejor caminar por las calles de venidor y buscar ese regalo que tanto quiere llevar a los familiares venidor llegará y y Gracias por ver el video.